Es una oportunidad laboral para 200 riverenses. En esta oportunidad es un proyecto de empleabilidad juvenil, o sea, estamos hablando de personas que van de 18 años hasta 35. Básicamente estamos hablando de un proyecto de atención al cliente, es un call center de la empresa PedidoYa. Por lo tanto, las personas que van a realizar la inscripción acá en la División de Recursos Humanos, ellos se postulan para ese cargo, y en el caso de que queden van a trabajar con la modalidad home office, o sea que cada uno va a estar en su casa, la empresa les va a otorgar la PC, los auriculares, el mouse, o sea, las herramientas de trabajo, y desde ahí, desde su hogar, las personas van a estar atendiendo a los clientes de la empresa PedidoYa. Nosotros vamos a estar a partir de mañana, de 8 y media a 3 de la tarde, en la División Recursos Humanos. Pueden preguntar en la puerta que se les va a indicar a dónde es, es en el piso menos uno. Y las personas van a estar, pueden concurrir hasta el día 30, el viernes 30 de julio, para realizar sus inscripciones, acá en las oficinas de Recursos Humanos. Para la gente del interior, vamos a habilitar un correo electrónico, que ellos pueden enviar sus datos ahí. Bueno, vale destacar que existen algunos requisitos que son importantes para que sepan, que por ejemplo, las personas que se inscriben, deben manejar las herramientas informáticas del paquete office. Eso es un requisito muy importante. Este otro requisito es que la persona tiene que tener habilidades de comunicación, tiene que tener competencias comunicativas, ya que va a trabajar con la modalidad de home office. Y recordemos que Pedido Ya es una empresa que está presente en 200 ciudades. Los chicos van a estar atendiendo llamadas de países de toda América del Sur y América Central. Por lo tanto, la comunicación es una herramienta muy necesaria e importante para este tipo de trabajos. Entonces, básicamente son esos dos grandes requisitos. También se pide bachillerato completo, no es excluyente, pero se valorará. Y bueno, como les decía, nosotros hacemos la recepción de las inscripciones. Recursos Humanos simplemente recibe las inscripciones y pasamos todos los datos a la empresa. La empresa se encarga de hacer la selección de personas. Una vez que estén seleccionadas esas personas, esos 200 cupos, ellos van a pasar por un proceso de capacitaciones. En todas, online también la empresa otorga las capacitaciones de forma virtual. Son dos semanas y bueno, está dentro del contrato, que el contrato va a durar un año. El contrato se puede renovar mediante evaluación de desempeño. Todos los chicos son evaluados. Cuando finaliza el primer año, bueno, si tienen una evaluación positiva, puede renovarlo. Pero básicamente es importante resaltar que son trabajos para su casa, van a trabajar en casa, con herramientas informáticas, atendiendo al cliente. Y bueno, pueden estar en cualquier lugar del departamento, o sea, porque es un proyecto para el departamento de Rivera, es un proyecto de centralización de la empresa y ellos quieren que los muchachos de Rivera puedan tener, bueno, esa oportunidad. Las inscripciones son a partir del día 7 de julio hasta el viernes 30 de julio. Vale destacar en horario de 8 y media a 3 y media en la división de recursos humanos. Con la cédula pueden venir a inscribirse, que es lo que se les está pidiendo. ¿De acuerdo? Bueno, las personas que son seleccionadas y que van a ser contratadas, ya van a comenzar a partir del mes de agosto.